El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves está en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También por visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Ahí está la colección completa de todos nuestros programas de radio y televisión desde el año 2006. Y hoy vamos a hacer conexión remota con el profesor Robert Rodríguez, experto en materia deportiva con estudios internacionales en los Estados Unidos y Alemania. Bienvenido a Gerencia para Todos, profesor Robert Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias Rafael, un placer para mí compartir contigo y con todos tus oyentes. Profesor, hoy vamos a conversar con usted un tema muy interesante. Siempre, por supuesto, el tema deportivo involucrado en la gerencia, pero también a propósito de los estudios, charlas, conferencias que realiza el profesor Robert Rodríguez y las aplicaciones de la filosofía en los deportes y en la gerencia. Queremos tener este ciclo con usted, profesor, porque muchas personas piensan que la filosofía es algo muy alejado de la vida cotidiana de cualquier persona y resulta que es todo lo contrario. La filosofía nos rodea y a nosotros nos encanta tocar este tema porque en la gerencia hay muchísima filosofía y en la vida de todos. Queremos que, por favor, usted nos indique por qué esto es así. Bueno, efectivamente, es un tema bastante apasionante y complejo, a veces se quiere, se puede considerar muy simple, pero hay una estrecha relación entre lo que entendemos por filosofía, que no es otra cosa, sino, aunque la palabra etimológicamente es filo, amistad o amor, y sofía conocimiento, el amor al conocimiento, pero no necesariamente puede ser interpretado así, sino también la posición, el filósofo y el hombre que analiza, estudia, atiende a lo que significan todos los aspectos de la vida, de nuestra presencia acá. Hay muchos puntos de vista en este sentido, pero nosotros en este momento en particular, me parece prudente, llevarlo a uno de los aspectos de la filosofía, que es lo que se llama la ética, porque el deporte, el deporte como tal, bien entendido como una actividad típicamente humana, y la competencia deportiva, como debe ser también la competencia gerencial, comercial, tiene que tener algo de física. Y entonces, ¿qué es la ética? Eso que algunos utilizamos, la ética y la moral. Bueno, si vemos desde un punto de vista serio, la ética es una disciplina filosófica en que se propone estudiar los actos morales, así como analiza la conciencia moral, el origen y razón de las preceptivas y los principios que fundamentan la conducta valorativa de los humanos. Mientras que la moral se caracteriza por los juicios, las reglas, las actitudes e instituciones establecidas en una determinada sociedad, con el fin de regular, más bien el comportamiento de las personas, no solo en su vida privada, sino también en las relaciones y con los demás. Entonces se puede decir que la ética estudia o más bien busca las acciones que la gente tiene de acuerdo a las reglas, actitudes o comportamientos buenos o malos que la sociedad ha establecido y que se reflejan en la moral de las personas. Y entonces nos pregunta, bueno, entonces nosotros, ninguno de nosotros es ético, pero si tenemos una moral que respetar, porque hay que ser ético para ser experto, entonces existe un especialista en ética, bueno, yo pienso que nadie es 100% moral, por así decirlo, ¿no? En la vida siempre cometemos errores que coloca en juego nuestra moral, si no existiera eso, entonces no habría corrupción. Claro. Podemos ver que Sócrates, ese gran pensador griego, fue el fundador de la ética, porque él decía que la virtud es el conocimiento, es el hombre virtuoso, es el que posee el perfecto bien moral y él es el sabio. El pensamiento en el sentido ético de Sócrates dio lugar a una corriente filosófica que se conoce todavía hoy como euromonismo, entonces que es una tortura que hace de la ética, la felicidad y el máximo bien. Es la virtud, prácticamente, el camino que conduce a la aventura. Pero dentro de ese punto de vista, acuérdense que él utilizaba la mayéutica, ¿no? Sócrates decía, además, él lo que hacía era no responder, sino tratar de que sus oyentes, los jóvenes que le seguían allá en Atenas, encontraran la respuesta, parieran la verdad. Es algo así como, él aplicaba algo como lo que actualmente se denomina coaching, que las personas por sí mismas consiguen la solución. Exactamente, sí, exactamente. El que actúa como un asesor, como un tutor, no da la respuesta, sino también resaltea las preguntas para que sea la propia persona. Y eso tiene que aplicarse en la vida de cada quien, y es lo que hacen los psicoanalistas o muchos pacientes, y también lo que tiene que hacer el educador. Por eso los griegos que decían que educar es dar al cuerpo, lo hacía Platón, educar es dar al cuerpo y a dar a toda la belleza en que son susceptibles. Yo diría no es dar, sino permitir que aflore, porque la educación en alemán se dice ejercicio, que es a dar lo que cada uno, el potencial que cada uno tiene. Teniendo un entorno adecuado, pero que cada quien aflore, que se constra desde el exterior, pero también que aflore. Por cierto, que el nombre de Platón es debido a que él era un individuo de los anchos hombros, pero su nombre real era Aristóteles, y participó en los Juegos Olímpicos, para que usted vea la relación que hay entre el deporte. Porque los griegos, profesor, los griegos, disculpe profesor, la interrupción, los griegos veían las actividades humanas en una totalidad, pues el deporte, y todas las actividades de la ciudad, ¿no? Por supuesto, y además hay un gran sofista, no se vaya a confundir, sofista, eran esos maestros que enseñaban, que se han criticado mucho, pero nosotros es un sofista también. Hay un sofista que nació, creo que en Abedera, algo así, en el parejeo, cuando ya, y 400 y tantos años antes de Cristo, y vivió en Atenas, en Sicilia. Ese sofista se llamó Protágoras, y Protágoras tiene una frase que realmente es la mirada, que dice que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en tanto que son, y de las que no son, en cuanto no son. Que no hay verdades absolutas, objetivas y universales, sino que las cosas, tales como son percebidas, por cada uno de nosotros. Es una especie de relativismo que decía él. Entonces, para uno, por eso es que la ética y la moral son variables de una sociedad a otra. Por ejemplo, para los musulmanes, que una mujer vaya con el rostro descubierto, incluso esas exageraciones para nosotros cubrirse, nos parece una cuestión más dura, más ridícula, diríamos. Pero ellos tienen otro punto de vista. Entonces, hay que entender y respetar al ser humano dentro de eso. Así es, profesor. Profesor, debemos dejar estos temas por el día de hoy. Pero vamos a continuar en nuestro próximo programa conversando con usted sobre estos temas tan importantes. La aplicación de la filosofía en la gerencia, la aplicación de la filosofía, el deporte y nuestra vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias, profesor Robert Rodríguez. Con todo gusto, agradecido. Ok, profesor, seguimos, seguimos para el próximo, vamos a grabar el próximo programa ahorita. Pero sí, esta es la idea. La idea es esto, hacer estas reflexiones, ¿verdad que? Síguenos en Arroba Gerencia para Todos. No sé si le gusta a usted más el deporte o la filosofía, no tengo duda. Exacto, vamos adelante. No quiero hablar de los cínicos. Que si quiere hablar de los cínicos. Por ahí vamos, por ahí vamos. Ok, ok. Mire, tome en cuenta que son siete minutos. Sí, perfecto. No quiero hablar de los cínicos.